Juan es padre, ¿no? Sí, es. Usted sufria cuando veía sus hijas teniendo hambre, no teniendo para comer en la casa, ¿verdad? Así es, señor obispo. Sí, la desesperación era grande. Esa impotencia de no poder darle a los hijos lo que ellos necesitan, lo que ellos piden. Las cosas que necesitan para la escuela, el alimento, básicamente. Un lugar donde vivir, un lugar cómodo, un lugar confortable. Porque de repente la economía se vino abajo, todo se derrumbó, ¿no? De repente, obispo, las cosas se comenzaron a complicar, comenzó a llegar la angustia, la desesperación. Y a consecuencia de eso, pues, empezamos a entrar en los vicios. ¿Usted no tenía vicios antes? No, llevé un periodo como de 11 años que ni fumaba, ni tomaba, ni nada. ¿De repente volvió otra vez, nuevamente? ¿Y tomaba demasiado? Pues, no, 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 demasiado. Más lo que me afectaba era la droga, la droga. ¿La droga también usaba? ¿Qué clase de droga usaba? Yo usaba inhalables, señor obispo, inhalables. Me escondía en el baño para inhalar, me metía abajo de la cama para inhalar. Al principio me escondía, pero después ya perdí el control, ya comenzaba a salir a la calle, ya drogado. Era una vergüenza porque llegaban los amigos de mis hijos a tocar la puerta y yo salía en ese estado. Y me lo echaban en cara. Entonces, era una situación vergonzosa, angustiante, desesperante. ¿Y todo eso comenzó a generar pleitos en la familia? Comenzamos a discutir, comenzamos a pelear. Ella me reclamaba de la situación y yo le decía que mejor se fuera. O que mejor me quedaba yo o que nos separáramos. Es decir, pero no había para comer, pero había para los vicios, había para tomar, había para usar la droga. Sí, desafortunadamente así era. Nosotros juntábamos las fichas de la cerveza para que nos dieran otra cerveza más. O sea, uno se las ingenia para adquirir las sustancias, el alcohol, todo eso, señor obispo. Así que la vida se volvió un infierno, ¿verdad, señor? Insoportable, obispo. Insoportable. Insoportable, ya que de repente estamos bien, de repente él se drogaba y empezamos a pelear. Él me corría, yo lo corría. Entonces era una situación en que... ¿Y llegaban los golpes? No, nada más a empujarnos, ahora sí que a insultarnos demasiado, porque poco a poco se va disminuyendo el cariño de la persona y va uno diciendo cosas que no quiere uno decir. Entonces, pues eran insultos, ahora sí que muy fuertes ya. El amor se va enfriando, ¿verdad? Sí, sí, había, mis pensamientos ya eran, ay, ¿por qué no, hasta por qué no se muere? Decía yo, ¿por qué mejor desaparece y ya me deja en paz? Su hija también se enfermó de los riñones, ¿no? Sí, a ella se le complicó un día, le empezó a dar mucha temperatura, entonces la llevamos al hospital y le diagnosticaron que tenía una malformación de nacimiento y no sabíamos. Entonces, este, la, ¿cómo se llama? La querían operar, la, este, le diagnosticaron que estaba inflamado y que estaba podrido el riñón. El riñón estaba podrido, estaba inflamado. Ajá, y que se lo tenían que sacar urgentemente. Así que las cosas empeoraban cada día, ¿no? Sí, cada día más, sí, cada día más. Estaba, estaba nuestra situación cada día peor. Hay personas que en una situación como esta, hasta piensan ser una locura, no sé si pasó por la cabeza de ustedes. Sí, sí, francamente sí. Pensábamos, este, ahora sí que meter el tanque de gas y ahí quedar, quedar todos, porque tenemos poca familia, entonces no había con quien pensar en, yo me mato y dejo a mis hijos con alguien, sino que todos moriéramos ahí en esa situación. Y usted que nos está viendo ahora, está pasando por un problema semejante. Usted no vea una salida. Son tantos los problemas que le atormentan, que le agoban. Problemas económicos, pleitos en la familia, problemas de salud. Usted ya no sabe más que hacer para que pueda cambiar la situación. Y quizás ya pensó en hacer una locura, quitarse la vida, quitar la vida de la familia. Pero, amigo mío, amigo mío, hay una solución. Hay una salida para usted, como hubo una salida para esta familia. Como la familia encontró la solución, usted puede encontrar la solución si usted abre su corazón. Si usted se da la oportunidad. Si usted busca a este Dios vivo. Queremos ayudarle a usted. ¿Cómo conocieron el Centro de Ayuda Universal? ¿Cómo fue? Por medio de la televisión. Y vinieron, comenzaron a participar. Gracias a las oraciones y a mis cadenas y todo, pues, se restauró toda mi familia. Ustedes entregaron la vida en la mano de Dios, ¿no? Sí, sí. Manifestaron la fe. Sí. Actuaron la fe. Seguieron la orientación de los pastores. De la palabra de Dios, ¿verdad? Y la vida cambió. Sí, completamente, obispo. Hoy, ¿cómo está? Gracias a Dios, bendecida. No hay pleitos más. No hay nada. Empujones más. No, ni insultos. Ni insultos, ¿no? Nada, nada se compara a la situación que teníamos. ¿Pudo dejar la droga? Sí, señor obispo. El primer día que yo llegué a la iglesia, perdón, al Centro de Ayuda Universal, desde ese primer día, yo dejé de fumar, dejé de drogar y dejé de tomar. Desde el primer día. Desde el primer día, señor obispo. Y comenzamos a poner por obra lo que el pastor decía. Comenzamos a participar en las cadenas, participamos en la campaña de Israel, y todo fue cambiando. No fue de la noche a la mañana. Lo primero fue, se fue retirando la angustia, la desesperación, vino la tranquilidad. Llegó un día en donde yo empecé, después de no tener esperanza, llegó un día en donde empecé a proyectar. Nació la posibilidad. Nació. Y el matrimonio se restauró. Sí. Estamos unidos hoy. Sí, gracias a Dios. Ya dormimos juntos hoy. Sí. Estamos unidos, ¿verdad? Trabajamos juntos. ¿Trabajamos juntos también? Sí, trabajamos juntos. Antes no tenía trabajo, hoy? No tenía trabajo. Hoy tenía trabajo? Sí. Bastante, señor obispo. Sí. Hasta la madrugada trabajo. ¿Trabajamos juntos? Sí, trabajamos juntos. Sí. Ella tiene el taller, ella está en el taller y yo salgo a hacer los servicios. Ah, entonces ustedes hoy tienen un negocio propio. Sí, señor obispo. Dios abrió las puertas. Sí, gracias a Dios. Y hoy son independientes. Sí, señor obispo. Son sus propios jefes, ¿no? Sí, señor obispo. Amén. Así que se levantó la economía. Sí, gracias a Dios. ¿Y la niña se curó de los riones? Sí, ya. No tiene nada, a veces ni gripa le da. ¿No? Está bien. Está bien. Completamente sana. Sana, no tuvo que sacar el rión, nada. Nada, nada, nada. Está sana, gracias a Dios. Dios es el milagro. Sí, señor obispo. Y ustedes tocaron el manto sagrado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es importante eso, ¿no? Sí. Sí, señor obispo. Cuando tocaron el manto, sentir que el poder de Dios se manifestó. Sabíamos que él iba a hacer el milagro. Me gustaría invitarle a usted que está desesperado, desalciado, quizás tiene un hijo, una hija desalciada, con problemas en los riones, en el hígado, en el corazón. Usted tiene que tener un problema espiritual, está en la depresión, está en los vícios, pensa en quitarse la vida, pensa en la locura, ya tocó en muchas puertas, no ha encontrado en la salida. Este domingo vamos a tocar en el manto sagrado. Desde la mañana, este manto que trajimos de Israel, de la tierra santa, para su sanidad, para su liberación, y este mal que le atormenta, que sale desde su niñez, desde hace muchos años, este mal será arrancado, será quitado. Esta maldición será desetia de su vida. Este domingo, 10 de la mañana, en Tacubaia, en la avenida Revolución 253, en la coluna Tacubaia, donde era el cinema ralisco.